Un perno abrazo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y de este lado donde están Arranca de una vela Hola a todos, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Y de este lado donde estamos Buenas tardes Buenas tardes Y de este lado donde están Y de este lado donde están Arranca de una vela Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde estamos? Estamos muy contentos De estar aquí con todos ustedes La verdad Que regresar a este lugar Regresar aquí con ustedes Para todos nosotros Para mí en particular Es una gran emoción Y hoy Iniciamos un nuevo proyecto Hoy Iniciamos un nuevo camino Pero hoy Como hace varios años Voy a hacer algo que dirige Cuando iba a ser presidente Cuando mi partido Acción Nacional Me propuso Este reto imposible Que una persona Como ustedes De los que están sentados ¿A qué edad? Llegaba a ser presidente Municipal Eso era un sueño Eso era algo Que no podíamos concebir Porque el presidente Municipal Solamente Lo de la lista Alguien como ustedes Fue difícil Que iba a poder ser presidente Pero con el empuje De este gran equipo Con las ganas De todos ustedes Con su entusiasmo Y con sus poderes Con sus oraciones Emprendimos este camino Y ese primer día Lo recuerdo muy bien Estaba en mi habitación Estaba nervioso No sabía que era lo que iba a hacer Porque por fin Soy muy bueno para hablar Fue penoso Pero en ese entonces Menos Y lo que hice Fue ponerme de rodillas Darme gracias a Dios Encomendarme el proyecto Y también A convencer a cada uno de ustedes A que pudiéramos Seguir con el cambio Que nada Ya habíamos Y estábamos viviendo Y eso fue lo que hicimos Y es lo que haremos esta vez de nuevo Encomendar este proyecto a Dios Decirles que estamos listos Y dispuestos A salir adelante Hoy Con un reto más difícil ¿Por qué? Porque no solamente Pagamos en Macacho Hoy son once municipios Pero no solamente eso Son once municipios Y un estado de Veracruz Porque sin duda Con el apoyo de ustedes Con el apoyo de todos Miguel Ángel Lunes Marquez Va a ser nuestro gobernador ¡Sí o no! Y gracias a esto Aquí en Veracruz Vamos a dar los votos Necesarios y suficientes Para que Ricardo Amaya Sea nuestro próximo Presidente de la República ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Ya lo vamos a entender Y la realidad es que Es una emoción muy grande Ver con todos ustedes Le agradezco a mi familia A mi esposa y a mis hijas Que aquí me acompañan Que son mi motor Para salir adelante A mi mamá A mis sueños A mis hermanas A Lupita Que por aquí anda ¿Dónde está Lupita? Un aplauso Para Lupita A Emma Bueno Emma Estaba en esta terapia Infectiva Y ahorita no puede Ahí no está para Emociones fuertes Pero gracias a eso Y a mi cuñada Lupita Estamos seguros Que vamos a ganar Esta elección Las cinco candidatos ¿Sí? No No No